Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. Demet Özdemir sigue dando que hablar con sus recientes declaraciones. La famosa actriz, que guardó silencio especialmente sobre el proceso de separación con su ex marido Uzan Kok, casi sacude la agenda con sus declaraciones en un evento al que asistió recientemente. Özdemir hizo unas declaraciones apuntando a su ex marido Uzan Kok sin dar su nombre, y estas palabras tuvieron un gran eco en las redes sociales. Aunque Demet Özdemir afirmó que abrió una nueva página en su vida tras la separación y superó este proceso con madurez, llamó la atención con sus críticas sobre su anterior relación. Algunas personas intentan cambiarte cuando entran en tu vida. Prefieren controlar a los demás en lugar de ser ellos mismos. Yo, en cambio, soy una mujer a la que le gusta mi libertad y no dejo que nadie me cambie, dijo Özdemir, pareciendo hacer una referencia velada a su ex marido con estas palabras. Afirmando que lo más importante en las relaciones es el respeto y la comprensión mutuos, Özdemir dijo, la persona con la que estás tiene que aceptarte tal y como eres. Si no se establece este equilibrio, por mucho que te esfuerces, la relación empieza a desgastarse. Esta declaración se interpretó como una crítica a su relación con Uzan Kok y tuvo una amplia repercusión en las redes sociales. Mientras sus fans enviaban mensajes apoyando estas declaraciones de Özdemir, algunas personas argumentaban que estas críticas contra Kok eran injustas. En el mismo discurso, Demet Özdemir dijo, cuando aceptas a alguien en tu vida, debes pensar en lo que te aportará. No puedes ser feliz con una persona que te dicta constantemente algo. Lo que me hace ser quien soy es mi libertad y mi capacidad de tomar mis propias decisiones. Nunca dejaré que me lo quiten. Estas palabras de Özdemir fueron evaluadas como un reflejo de los problemas que experimentó en su matrimonio con Uzan Kok. Demet Özdemir, quien no hizo muchas declaraciones a los medios a lo largo de su matrimonio, fue bastante franca esta vez. Si la persona con la que estás no te valora, no tiene sentido mantener esa relación. No puedes dejar tu propia felicidad en manos de otra persona, dijo, haciendo un comentario llamativo sobre su anterior relación. Estas palabras de Özdemir revelaron sus expectativas de comprensión y apoyo mutuos en las relaciones. Demet Özdemir también dio pistas sobre su carrera y su vida privada en sus declaraciones. Afirmando que se encontró a sí misma en este proceso y se centró en nuevos proyectos, Özdemir dijo, este periodo fue un proceso de descubrirme a mí misma y comprender lo que quiero. Me di cuenta de que puedo ser feliz aunque no haya nadie en mi vida. Estas palabras fueron percibidas como una referencia a su anterior relación y tuvieron amplia repercusión en los medios de comunicación. Özdemir ahondó en sus críticas contra su ex mujer y afirmó, lo más importante en mi vida es la paz. Si una relación no me aporta paz, no tiene sentido seguir ahí. Estas declaraciones implicaban que el malestar era efectivo en el fin de su matrimonio con Ozan Kok. Özdemir también declaró que anteponía su propia felicidad a todo y dijo, una mujer que se vale por sí misma y es feliz no debe depender de un hombre. Demet Özdemir también se refirió a su carrera en sus declaraciones y afirmó que se centrará en su carrera como actriz. Quiero centrarme en mi carrera en este periodo de mi vida. Me gusta mucho mi trabajo y me dedico por completo a mis proyectos, afirmó, dando a entender que estará en las pantallas con más intensidad en el próximo periodo. Estas declaraciones de Özdemir demuestran que ha entrado en un nuevo periodo de su vida centrándose en su carrera tras la ruptura. Demet Özdemir también compartió las dificultades que experimentó en su vida y cómo se hizo más fuerte en este proceso. En la vida de cada persona hay momentos difíciles, pero lo importante es salir fortalecido de ellos. Encontré mi propia fuerza interior en este proceso y ahora camino con pasos más sólidos, dijo Özdemir, revelando su confianza en sí misma. Estas palabras fueron apreciadas por sus fans y encontraron un amplio apoyo en las redes sociales. Estas declaraciones de Demet Özdemir tuvieron un gran eco, sobre todo en las redes sociales. Mientras que sus fans apoyaban estas críticas veladas contra su ex marido, algunas personas defendían a Koch. Estas declaraciones de Özdemir fueron evaluadas como un reflejo de las dificultades experimentadas durante el proceso de separación y encontraron amplia cobertura en los medios de comunicación para llegar a más información sobre su antigua relación. Aunque era una curiosidad saber cómo reaccionaría Özdemir ante estas declaraciones, se observó que Demet Özdemir se encontró en este proceso y enfocó la vida con una perspectiva más positiva. Al afirmar, ahora sólo hay espacio en mi vida para las personas y las cosas que me hacen feliz, Özdemir declaró que miraba al futuro con esperanza y dejaba atrás las negatividades del pasado. Demet Özdemir también lanzó un mensaje a sus fans al final de sus declaraciones. Nadie debería deciros lo que tenéis que hacer en vuestra vida. Trazad vuestro propio camino y no dejéis vuestra felicidad en manos de otros", dijo. Estas palabras fueron recibidas con gran apoyo por sus fans, y muchas personas en las redes sociales aplaudieron esta firme postura de Özdemir. Tras estas declaraciones de Demet Özdemir, Özdemir aún no ha recibido una respuesta por su parte, mientras que se prevé que estas palabras de Özdemir se comenten más en los medios de comunicación y se alcancen más detalles sobre su relación. Aunque es una curiosidad cómo seguirá Özdemir este proceso, sus fans esperan con impaciencia sus nuevos proyectos. Por su parte, Demet Özdemir se hizo un hueco en la agenda con sus críticas veladas contra su ex marido Ouzhan Kok. Estas declaraciones se consideraron un reflejo del difícil proceso que atravesó y dieron pistas sobre los problemas que tuvo en su anterior relación. Aunque la firme postura de Özdemir es apreciada por sus fans, se espera con impaciencia ver cómo responderá Özdemir a estas declaraciones. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!